Sale pues, ¿cuál va a ser compa Marcos? Sale pues, para seguir avanzando vamos a enviar Tolino Infante, compa Mapo, compa Michelle Sale pues, y dice, ¡vámonos! Bélico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí y arriba a mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la Lima, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo Félix, hago un saludo al hombre hasta su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán, me dice el tolin Disparando una arma larga Chile, compa Michelle Que sale el requinte esto Le vamos pa' Antonio Le vamos pa' Manito Feliz del asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zamada Conmigo, mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga Y una gloga siento y la miramos, yo nunca me falla Bien pendiente estoy, bien pegado al pol Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo desde que corre te amaba Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar y van a tocar los tocanes de Tijuana Hoy voy a tomar y van a tocar los tolin Ahí ya van